Ya, inquietud en tus pupilas cuando sientes que me he ido Y que puede que no vuelva Cojo el móvil, salgo de casa, te bloqueo de mi vida Te digo que te cuide nena, que tu has sido la niña de mis sueños De mis ojos, de mi cielo, de mi noche, la luna llena Y si me he ido es pa' que seas feliz Esto no llevaba a ningún lado, puse el sefini Me dije se la vi, no hay ninguna como tu, en mi cabeza tu fusil En el camino dos opciones y elegí la mas difícil Si tu no estas aquí, vuelvo solo, canchado ya de todo Pienso en si te llamo, si que pasa si te llamo Y que me expliques que ha sido de ti, si sigues en el cole y en tu casa Como estáis todos y de así Dime que me amas o, que me sientes, que me buscas en el alma Cuando no me tienes, que me deseas a mi Y no a el, venga ven y besame, si tu lady besame Dime que me amas o, que me sientes, que me buscas en el alma Cuando no me tienes, que me deseas a mi Y no a el, venga ven y besame, si tu lady besame Luego digo, fuck, déjala que viva Que sueñe, que vuele, que bese, que ame la vida Basta ya de vueltas y de despedidas Que mis labios se han secado y nadie los calienta Tía, una canción como mis iba, que no hay sílabas Que definan tus delicias Noches íntimas, velas en hoteles Simplificas todo eso, a que ya no queda química Por los tan opuestos, cojiditos de la mano Que algún día sopetabas, lo veía desde lejos Sin complejos, amándonos, esclavos del tiempo Que más de tus besos, algún día, peque de eso Asumo que no soy el mismo, si a ti no te tengo Aunque me mienta, no es tan fácil que todo pase con el tiempo Hay cosas que se quedan aquí, y que no salen Sentimientos tan blindados, que no suelto ni con llave Dime que me amas o, que me sientes, que me buscas en el alma Cuando no me tienes, que me deseas a mi Y no a el, venga ven y besame, si tu lady besame Dime que me amas o, que me sientes, que me buscas en el alma Cuando no me tienes, que me deseas a mi Y no a el, venga ven y besame, si tu lady besame Ruanas, que vuelven a mi vida, como si nada Que te hacen polvo y con el tiempo, de eso se olvidan Que le jodan sin mi vida, solo hay una así Mágica y única, tú quítate las medias Y así va todo, seguimos andando, avanzando Cogiendo palos y poniendo clavos Que aunque no solucionen nada, se la vi niña Y todo lo que empieza acaba Que todo lo que empieza acaba Aunque hay cosas que quedan en el alma Aquí queda la belleza y la nostalgia de la magia que salía Cuando un beso nos juntaba Dime que me amas o, que me sientes, que me buscas en el alma Cuando no me tienes, que me deseas a mi Y no a el, venga ven y besame, si tu lady besame Dime que me amas o, que me sientes, que me buscas en el alma Cuando no me tienes, que me deseas a mi Y no a el, venga ven y besame, si tu lady besame Hora, venga ven y besame, si tu lady besame Gracias por ver el video.